Música Todos los amantes de la Guaracha Berra Música Todos los piesteros prestando atención Y ahora El momento comienza Con las palmas arriba Música Los manitos arriba Los manitos arriba Música Llega a palmas Llega a palmas Y ahora Todos los amantes de la Guaracha Berra Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me hace daño. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.